Bienvenidos a su canal CapBombay, hoy visitaremos Walmart Pabellón Cuemalco Directamente en el área de Prichos que desde aquí afuera se ve que está muy bien surtido con lo de navidad Vamos a ver que nos encontramos Lo primero es la ropita para botellas, vean que bonita está, hay de Duende y de Santa Claus Ya lo habíamos visto pero la verdad es que me encantan También aquí hay escarcha, hay moños y las estrellas para la punta del árbol La primera novedad que vemos son las latas de la colección de Mickey Minnie Mouse No había tenido oportunidad de verlas y encontré este diseño Oigan, esto sí que es una verdad, listoncito, otul, no sé cómo lo conozcan Y acá hay un azul, perdón Y morato No verá cuántos metros es Dice que es de 457 centímetros por 15 días Para qué estábamos Están las juguetitas, ahorita se las voy a mostrar También ya llegaron los capacillos, los moños de colores La verdad es que están súper bonitos como pueden ver También llegaron los popotes de la colección de Mickey Minnie Mouse Que ya se los he mostrado en otros videos Vamos a seguir viendo Llegaron los moldes para gelatina Aquí únicamente hay de árbol y de Santa Claus Y también llegaron los miserables que ya les he comentado que traen un material bastante bueno Por cierto, y las charolas de metal que están preciosas Vean las juguetitas que están súper bonitas La verdad, bien hechecitas Vean esta está, de verdad me gustó muchísimo este diseño Vean el reno con su súper chocolate Con mucha chantilly Y también encontré la de fondo blanco y la de galleta de jengibre Vean qué bonitas están ¡Súper bonitas! Les había platicado acerca de esta actividad para realizar Pero no he tenido oportunidad de hacerlo Entonces quise mostrarles la parte de atrás Miren, estos son los cuadritos que les digo Que trae y que sirven para decorar Se me hace una actividad súper bonita Y hay bastantes, vean Y por ahí están también los imanes Y los calendarios de adviento También están las luces solares que salen Digamos regular La intensidad del foco no es muy buena Pero sí se carga con la luz Y eso está padrísimo ¡Suscríbete! 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 área de cristalería bueno pues vemos los frascos y las botellas maravillosos la verdad es que están súper bonitos y los aleros y pimienteros al parecer ya llegó aquí la colección de año nuevo este vaso tipo mason no lo habíamos visto en este color habíamos visto en color plata y también este vaso tipo mason con el perrito no recuerdo haberse los mostrado igual de la colección de año nuevo vemos el vaso con tapa y popote el popote no lo tenían y dice pues hola 2023 llegaron las copas que son de plástico que tienen diamantina en rojo dorado y plateado la vean la plateada está súper bonita la verdad me gustó bastante y se les puede dar bastante uso y pues evitas que si tienes niños las tiren y se rompan la verdad es que creo que es una buena opción bueno y por acá más cubetitas que son el mismo diseño también encontramos algunos bols y las charolas botaneras que ya hemos estado viendo muy importante las velas con luces led que únicamente hay en color verde ahorita se las voy a mostrar estas las vimos en bodega rural los ángeles y tapalapa donde había bastantes por cierto para pintar no lo habíamos visto y son de las actividades que me encanta porque además si se fijan traen su orificio para colgar en el árbol trae sus acuarelas aunque pues nosotros las podemos acompletar con otros colores o con diamantina la verdad es que las actividades manuales en esta época creo que se presta muchísimo para hacerlas en familia y eso me encanta este lado vemos que hay más cuadros para realizar con el foamy también encontramos algunas guías y las cintas que les digo que son maravillosas me duran casi todo el año y eso me encanta corta velas no recuerdo que los hayamos visto hay en color rojo y color verde únicamente seguramente llegaron en color plata y dorado pero aquí solamente hay estos dos colores luces led que puedes utilizar en cualquier lugar o en cualquier espacio la verdad es que éstas se ven bastante bonitas y tenues les encontramos las varas que ya hemos visto en varias tiendas que son copos de nieve en color rojo éstas y no las hemos encontrado digamos de manera constante como que creo yo que no han gustado mucho entonces bueno éstas y no las hemos encontrado la decoración de cartón de la colección de mickey mini mouse y la hemos visto también en bodega horrera los ángeles y tapalapa los gorros de árbol me parecen padrísimos yo le agregaría tal vez algunas luces o algo que llame más la atención las botas con lentejuela salen cada año y las bolsitas con piecitos también ya las hemos visto el modelo de gorro yo no recuerdo haberlo visto la verdad es que éste me gustó bastante pues porque dice feliz navidad y tiene la cara de santa claus o de un muñeco de nieve entonces me gustó bastante pero si los hemos estado viendo aunque veo que se venden bastante bien pues aquí llegaron un buen como pueden ver voy a ir de este anaquel sin mostrarles las luces solares que les digo que la luz es muy tenue pero si se cargan y en la noche se ven o sea si estás en un lugar oscuro si se ven no 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 alumbran uy muchísimo pero si se ven tengo una en su casa y se las voy a mostrar en un vídeo para que ustedes más o menos se den la idea aunque estoy segura que muchas de ustedes ya las han adquirido y saben perfectamente cómo alumbran las las luces solares les cuento la anécdota del día de hoy miércoles 16 de noviembre pues resulta que me salí como las 7 de la mañana y yo ya vi sol y dice ay no ya yo creo que ya está haciendo calor bueno entonces pues la realidad es que hice como varias cositas y yo venía así bien acalorada y de repente cuando me bajo del carro para este llegar al walmart y yo hoy está el aire helado afortunadamente trae el suéter de lunes que ya ven que el liverpool y sear se abren hasta las 11 entonces ya me había dado calor y lo dejé en el carro y no lo bajé dije que bueno que no lo bajé entonces de hoy en adelante voy a dejar un suéter porque de verdad me salvó el suéter porque si estaba haciendo bastante aire heladito aquí en en cuemanco de por sí este se siente como fresco no sé si tenga que ver por el tema de las plantas el el lago de xochimilco o sea no lo sé no pero si casi siempre se siente fresquecito y yo me vine muy muy galla sin suéter pero bueno pues esa es la anécdota del día de hoy y no me vuelve a pasar por mucho sol que vea pues me voy a salir con suéter y voy a dejar un suéter en el carro oigan las botas así las hemos estado viendo por todos los walmart y veo que a la derecha hay algunas esferas que me dejaron como comentarios que estaban feas mal hechas no sé yo esta ocasión te voy a ser muy sincera yo las vi bien o sea yo no las vi feas realmente yo las tomé y la primera vez donde las vi fue en walmart plaza oriente y aquí las volví a ver y yo las vi bien o sea no sé si en años pasadas estaban mejor hechas pero las que yo vi las vi bien digamos ya es goteo y vean miren miren super bonitas un poco las habíamos visto acá si hay esferas digo son chicas no nos había tocado ver tantas esferas en los walmart que hemos visitado vimos esferas en bodegos rara los ángeles istapalapa y aquí en walmart pabellón cuemanco lo que también encontré son los utensilios en colores pastel que estos me parecen hermosísimos me parece un súper acierto en este walmart que los hayan acomodado por colores porque en la mayoría de los prichos que yo he visitado están revueltos y tú tienes que andar buscando pues el color que quieres hacer juego entonces de verdad muy bien excelente la forma en que lo exhibieron aquí me di la vuelta para ver si había más y vean a mis espaldas en el área de utensilios para cocina bueno pues hay más y también están acomodados por color y eso también evita que les hagan reguero los clientes porque algunos pues dejan botadas las cucharas para tomar el color que ellos quieren entonces está esto de verdad muy bien esto es a favor de estos artículos el tamaño está muy bien la calidad es extraordinaria y los colores están maravillosos salaria de decoración y bueno pues aquí veo varios portabelas que ya los hemos estado viendo en los demás prichos que hemos visitado recuerdo que tenemos dinámica en el canal y si esta navidad quieres llevarte a tu casa un regalo de parte de tu amiga Kat Pombay sólo tienes que hacer dos cosas súper sencillas suscribirte o estar suscrito al canal y contestar el formulario eso es todo próximamente les estaré mostrando los regalos y y y no recuerdo haber visto este portarretratos me encantó el diseño que tiene me parece que se ve padrísimo aquí me viene a encontrar un un solo pingüino en color gris y también encontré los hamster si son hamster y si no me corrigen por favor ya saben que yo siempre veo cosas que no son entonces vi estos hamster en color gris y rosa recordemos que estos son alcancías se ven súper bonitos muy tiernos la verdad estos son los portabelas que hemos estado viendo en diferentes prichos si bien es cierto aquí hay más colores hay rosa azul y verde y hay cantidad suficiente digamos vean están de verdad están bonitos también encontré también las latitas multiusos o que pueden ser joyeras de diferentes personajes y empezamos con bella de la bella y la bestia en color amarillo vean esta bonita no ustedes que opinan acerca de estos de estas latitas o latitas multiusos o joyeros no sé ustedes que opinen la verdad es que yo siempre que veo me detengo a ver porque los diseños me parecen maravillosos vean el de mini mouse en color gris está también súper padre este que es es gris o era lila no era gris el que estamos viendo ahorita es lila y es un diseño diferente ahorita se los voy a mostrar este es de mickey mouse que como les he mencionado en vídeos anteriores siempre que ustedes vean un artículo que es de disney que está licenciado o autorizado por disney van a ver la extraordinaria calidad que tiene no solamente que fuera algo pirata o no permitido o no autorizado por disney es donde se van a encontrar que los diseños o la calidad de los productos no son tan buenos pero disney si se nota y de verdad se sabe que ellos meten muchísimo la mano en cuanto a los temas de las licencias que otorgan al área de fiestas y regalos donde encontramos todavía varias bolsas genéricas para porque pues hay gente que cumple años en noviembre y en diciembre y hasta en enero y todos los meses pero a qué me refiero pues que en estos meses al menos en prichos se llena el anaquel solamente de bolsas de navidad entonces digo si es como un poco complejo para los que vamos a regalar de repente llegar con una envoltura neutra o genérica pues si está un poco complicado digamos pero bueno afortunadamente en algunos prichos todavía hay bolsas genéricas o sin ninguna temática me acuerdo que llegan más bolsas no sé si son estas pero llegan unas pequeñitas que llegaban de media docena no hoy las estoy confundiendo no lo sé ahorita se las voy a mostrar y bueno vemos que ya la colección de tiki que aquí encontré copas tarros y letreros están en 15.03 yo creo que esta colección ya ni debería de estar ya está bastante atrasadita pero bueno aquí todavía pueden encontrar esos artículos que les mencioné y estas son las bolsas que yo tengo la duda si venían de 6 o de 3 estoy segura que yo llegué a comprar unas más pequeñas que venían de 6 piezas no lo sé a lo mejor me equivoco pero estoy casi segura quedando con el área de artículos para cocina y encontramos que aquí también está pegadito ya el área de organización y esto es parte de lo que no habíamos visto en la anterior toma que bueno pues son las charolas para hornear los moldes de panqué y los de cupcake para hornear que casi siempre hay pues son genéricos no pertenecen a ninguna colección vemos el quitapelusa los portajabones el quitapelusa para lavadora que todavía aquí hay de dos piezas en el anaquel de papelería vemos que aquí pusieron como todos los sobrantitos de las colecciones recuerden que BeFree está en 15.03 aquí todavía podemos encontrar varios artículos de esa colección también vemos que hay de aguacate de sirena y de gumi bears o de los panditas lo que me llama la atención es que todavía hay de borreguito pobre de ese borreguito que ya van a llegar los otros y se van a encontrar con los del año pasado que se quedaron en el anaquel literal pero bueno pues así es esto también aquí hay agendas y los calendarios que según hemos visto solamente hay cuatro modelos es el de frozen el de barbie el de stitch y el de precios moment si no mal recuerdo y aquí hay también las agendas de las mismas imágenes que les he estado mencionando me quedé con la duda si les había mostrado el de stitch este que está muy colorido ahorita se los voy a mostrar porque según yo en Iztapalapa no se los mostré y no es que no haya querido no podía porque por ahí andaba el vigilante que está en la parte de afuera que es específicamente el policía y ya saben que de repente se ponen un poco rejegos entonces dije no mejor tú disimula la agenda que les digo que según yo no se las había mostrado me gustan muchísimo los colores que tiene tanto afuera como adentro miren está súper bonita la verdad y como no tiene fechas la puedes utilizar cualquier año sea un destroyer todavía hay bastantes cosas recuerden que nosotros vimos esta colección por primera vez aquí en Walmart Pabellón Cuenmanco donde vimos que estaba bastante bien surtida aunque la tienda que realmente le ganó fue Bodega Horrera Iztapalapa donde encontramos de todo aquí ya trajeron algunas cosas que no había antes como es el corrector, también la bolsa, la bolsita moral y algunas otras cositas entonces sí puedo decirles que la colección ya está bastante surtida algo que no habíamos visto es el anillo para celular ahorita se los voy a mostrar es este, este no había llegado ni siquiera a Bodega Horrera Iztapalapa según yo pero donde más está completa la colección es en esa tienda que me gustó un marido que me gustó Gracias por ver el video. La colección de Will o Salvaje, mejor conocida como Animal Print, pues al parecer no gustó tanto tanto porque pues hay bastantes artículos por cierto todavía, pero bueno es que también recordemos que no les tocó buena fecha, ¿no? Se le juntó con Día de Muertos, Halloween y Navidad, entonces tanto a Destroyer como a esta colección pues sí la tuvieron un poco complicada y yo creo que va a llegar otra colección además de Borreguito, porque ya saben que a Prichos les encanta darnos ahí sorpresas y dejarnos el bolsillo vacío. Entonces yo creo que a lo mejor va a llegar por ahí otra colección además de Borreguito y Año Nuevo, perdón, que pues ya ha estado llegando en las tiendas. Mostrarles de Be Free, me parece bastante rescatable estos sobres, vean que bonitos están. Yo no los había visto, entonces dije, ay se los voy a mostrar y stickers vean para la estación de café, según yo estos tampoco los habíamos visto, encontré dos modelos diferentes que me gustaron bastante, este es uno de ellos y este es el otro, miren, vean que bonitos están. Día de Juguetería Pues ya saben, vemos bastante bien surtido y de aquí en adelante pues así va a ser, porque viene Navidad y pues Día de Reyes entonces, bastante bien surtido y también estoy esperando a ver si van a traer alguna colección o algunas otras novedades aparte de las que ya hemos estado viendo, como los juguetitos estos tipo Lego, que están bastante bonitos por cierto, y entre otros artículos, ¿no? que hemos estado viendo aquí en el área de Juguetería, vamos a ver con qué nos sorprenden y miren por ahí están ya los sombreros de Año Nuevo, eso quiere decir que ya llegó aquí la colección de Año Nuevo. ¡Gracias! Vean, está súper bien surtido, vemos que hay utensilios para que coman los bebés, tijeras, cortaúñas, el tope para puerta que sale buenísimo, los baberitos, también los platitos, las botellas, toallas, bastante bien surtido y vasos entrenadores. Aquí todavía hay lamparitas, esas que solamente las presionas para prender, digo no sé qué tal salgan pero me parece una buena idea como luz de noche, platíquenme si ustedes las compraron y qué tal salieron. Ferretería electrónica y gadgets que no es como nuestro favorito, bueno pues aquí encontramos ya saben audífonos, cables para cargar el celular, algunas fundas y algunos organizadores de cable, bueno y las lámparas de emergencia que hemos estado viendo, la verdad es que esta área yo sé que no gusta mucho pero es importante a veces. Y aquí mismo está pegado el área de mascotas en la que vemos, bueno pues ya saben, carnazas, palitas para limpiar la arena de los gatos, que yo digo que salen bastante buenas, he visto que hay gente que viene y las busca, también encontramos los juguetes y los cepillos para nuestras mascotas, que yo creo que los cepillos perfectos los puedes usar para gato o para perro, dependiendo del gato, porque ya ven que hay gatos que tienen su pelaje bastante largo, entonces pues de repente necesitan un cepillo más larguito, aunque yo he de decirles que utilizo el que sí, bueno utilizo uno de aquí de prichos y otro que ahorita no me acuerdo el nombre, si les interesa se los voy a dejar en el próximo video, ya incluso hice un video de que yo compré un cepillo de estos y sale bastante bueno, si les quité el pelito muerto, nada, es que ahorita no me acuerdo como se llama, disculpenme, y lo tengo ahí abajo, entonces en el próximo video se los enseño y les comento como es que se llama, lo compré en Amazon por cierto, de las novedades me encontré este collarcito de perlas, vean que bonito está, me encantó, recomendable solamente para perro, yo creo, o para gato, bueno para mascotas pequeñas y mucho cuidado con las perlas, yo soy muy estresada, entonces no lo compraría, porque ya ven que son medio inquietos y ay dios mío, los bowl, estos no recuerdo haberlos visto sinceramente, que son como en forma de flor, me gustaron bastante, encontré en este color rosa que también me gustó, y hace perfecto juego con los utensilios que acabamos de ver hace rato. área de ferretería, creo que un artículo que me parece bueno, son estos hinchos que vamos a ver, te pueden solucionar varios problemitas, 22 pesos, 20 piezas, el área de salud y belleza, bastante bien surtido, llegó la acetona que trae dos piezas, la aromaterapia, hay crema, también están las cremas corporales, las fragancias, el talco, y veo este plumero, yo no lo había visto, creo que es novedad, no había visto los colores, ni el diseño hacía mucho, creo que sí había hace tiempo, pero no lo, últimamente no lo había visto, vean, está bastante macicito y bueno. Les voy a quedar a deber el área de limpieza, porque el anaquel está tapado con muchísimas cajas, que son de navidad, miren. y y y y y y y y y es el utensilio de limpieza que les mencionaba el otro día que me decían que es ultra absorbente sería cuestión de que probáramos este de prichos porque dicen que además de servir para limpieza puede servir para que te limpies las manos en solo 4 toques entonces sería cuestión de que probáramos a ver que tal funciona como para secarse las manos o para que realmente saber si es cierto que absorbe bastante y y Amén. 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 Y esto es lo que nos faltó por ver, que es la escarcha y los vasos que les enseñé al principio. Por la razón en el área de mascotas no encontré cosas de navidad, pues están en una cabecera y acá están los suetercitos y los gorros que traen sus hastas de reno. Y también los que tienen orejas de duende, vean y los gorritos de árbol de navidad. Vean qué bonito está este gorrito Me gustó muchísimo Ya ven que los duendes son bien orejones Y también encontré este Que es de Santa Claus Y el gorrito que me llamó también la atención Es el de Arbolito de Navidad Miren ¡Ay qué bonito! ¿A poco no? Bueno, aquí también estaban los juguetes Para las mascotas Les digo que yo lo andaba buscando allá Pero resulta que está aquí, pues que bueno Miren, solamente hay este modelo Y ya saben que estos chillan Aquí me encontré una esfera Que es la que me comentaban que estaban súper feas Y pues ustedes véanlas Yo no las vi feas Yo la vi bien bonita No sé, déjenme sus comentarios Ahí ustedes me dicen Y me encontré un pingüinito gordito ¡Ay vean qué bonito está! ¡Me encantó! Me gustaron a los pobres de papelería Están en una cabecera Por si ustedes andan buscando artículos de papelería Sí hay Todavía algunas Porque ya ven que de repente también Lo que es papelera Papelería y fiestas y regalos Como que queda en el olvido Y a veces no hay nada Pues aquí todavía hay algunas cositas También me encontré Estas cajas maravillosas de cartón La verdad es que a mí me han gustado bastante Me parecen bastante gruesas ¿No? Dentro de lo que cabe a buena calidad Y los diseños extraordinarios La verdad no me canso de ver estas cajitas Me gustan bastante Como para regalar galletitas Dulces, chocolates No sé, me gustaron mucho Vean los modelos Están padrísimos Y el papel es mate O sea no es brilloso Por aquellos de que no les guste lo brilloso Bueno pues estas cajitas son mate por cierto Me regresé a enseñarles Los sombreritos de año nuevo Vean que bonitos están Me gustaron bastante Sirven para la fiesta de año nuevo ¿No? Cumplen digamos su función Hay en color negro con dorado Y hay dorado con negro Solamente estos colores llegaron al menos aquí A lo mejor van a llegar plateado Y este Plateado con negro Y negro con plateado Seguramente No me encontré Estas portatoallas Y me encontré De niña y niño Vean que bonitas están Y creo que yo Se me hacen bastante prácticas Para que no andes comprando Más bien no andes cargando El paquete ese Para los bebés Que es bastante choncho Y pues bastante pesado También me encontré Estos bowls Que no habíamos visto Que tienen diamantina Este es en color dorado Ahorita se los voy a mostrar De ladito Para que ustedes puedan ver Mejor El tamaño Vean Están De bastante buen tamaño Creo yo Acaba a ver Esta latita De la colección De Mickey Minnie Mouse Bastante bonita Por cierto Y aprovecho Para despedirme Ahora sí Que ya me ganó El tiempo Pero Quiero agradecerles De verdad Muchísimo Por ver mis videos Bendiciones A todos Y a todas Les deseo Muchísima salud Y felices compras Recuerden que Hoy miércoles 16 de noviembre Estuvimos En Walmart Pabellón Cuemanco ¡Suscríbete al canal!